Los dramas de los famosos que han terminado en los tribunales. La fama llega con su precio. Mientras muchos famosos han disfrutado de los frutos de su trabajo con tranquilidad y manteniendo un bajo perfil, otros han tenido que vivir batallas legales ante las cámaras de televisión y hasta querellas familiares que han terminado en los tribunales y se han difundido gracias a las redes sociales. Te presentamos algunos de los casos que quizá no conocías. Julián Gil y Marjorie de Sousa. Lo que empezó como una historia de amor entre los actores al anunciar un compromiso y embarazo al mismo tiempo, ya lleva meses en pleito ante los tribunales mexicanos por la manutención de Matías Gregorio, fruto de la relación entre Gil y de Sousa. En el último episodio de esta novela de la vida real, Aparentemente, un videoclip demuestra que al actor no le dejaron tomarse una foto con su hijo Matías y ahora ha provocado una fuerte reacción por parte de la actriz venezolana. Ninel Conde y Giovanni Medina. La guerra entre Ninel Conde y su ex Giovanni Medina por la custodia del hijo de ambos, Emmanuel, sigue más candente que nunca. El que fuera novio de la artista podría enfrentar una orden de arresto según hizo público el periodista Gustavo Infante del programa Sale el Sol. El pasado viernes Giovanni volvió a ser el centro de la noticia al presenciarse en la puerta de la casa de Ninel para ver a su hijo y no pudo hacerlo. Allí se reunieron todos los medios que presenciaron la incómoda escena e hicieron partícipe a la audiencia del pleito que existe entre ambos. Oji Simpson. El caso de la estrella de la NFL, Oji Simpson que fue acusado de asesinar a su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman causó sensación sin duda debido a su estatus de celebridad. Además, el fallecido abogado Robert Kardashian, padre del famoso clan de socialites, fue uno de los defensores del también actor. Los últimos argumentos en defensa de Simpson fueron televisados ante más de 100 millones de personas, mientras el jurado emitió el veredicto de no culpable. En julio de 2017, el Tribunal Superior de Los Ángeles dictaminó que la empresa MJJ, que administra parte de la fortuna de Michael Jackson, desde que murió en el 2009, debe pagar al productor Kinky Jones 9.4 dólares millones en concepto de derechos de autor. Conocido también como Q, el productor musical interpuso esta demanda en el 2013, porque después de fallecer el llamado rey del pop en el 2009, se le privó del cobro de los derechos de autor. Aunque en su demanda original Jones exigía 30 dólares millones, recibir prácticamente la tercera parte de esa cifra, representó para él un triunfo que, según dijo a través de un comunicado, no es importante solamente para él, sino también para los derechos de los artistas. Lindy Loan. En 2010 Lindy Loan estuvo en el ojo del huracán, tras ser condenada a 90 días de cárcel y 90 días de rehabilitación por violación a los términos de su libertad condicional. El caso original en cuestión fue debido a dos detenciones por conducir embriagada en 2007. Su veredicto fue uno de los juicios televisados que más espectadores atrajeron en 2010. Prince. La muerte del cantante estadounidense hace sólo dos años causó gran sorpresa ante sus familiares, quienes hasta la fecha han prolongado la investigación sobre su fallecimiento ya que demandan que se haga justicia por lo que ellos atribuyen a una muerte por negligencia. A raíz de la demanda por parte de la familia de Prince, las autoridades han logrado acceder a otras pistas sobre la muerte del intérprete de Purple Rain. Cardassians vs. Black China. Las hermanas Cardassian fueron demandadas por la madre de Dreaan Cardassian, Black China, quien había acusado a su expareja y a sus famosas hermanas de ser culpables de la cancelación de su show de telerealidad Robby China, e semanas después se dio a conocer que China había cambiado de opinión y sacó a Khloe y Kourtney Cardassian, y a Kylie A. y Kendall Jenner de la demanda. Sólo quedaron Robby Kim Cardassian. Eminem. El rapero originario de Detroit, Michigan, ha tenido una querella legal con su familia desde que recordamos. En los principios de la carrera del artista, él mismo tachó a su madre de ser una adicta, por lo que terminó en las manos de la justicia y no se supo si hubo reconciliación entre la familia. Kobe Bryant. Bryant tuvo un caso de agresión sexual que comenzó en julio de 2003, cuando los medios informaron que la policía de Colorado había arrestado al jugador de baloncesto en relación con una investigación de una denuncia de agresión sexual presentada por una empleada del hotel de Lodgian Spa en Edwards, Colorado. Quesa. La batalla legal entre Quesa y su productor discográfico, Lucas Gotwald, conocido como Dr. Luke, fue un complicado caso que no sólo causó revuelo en las redes sociales con el hashtag Frequesa. La cantante presentó una demanda en el 2014 en la que alega que el músico la drogó, la agredió sexualmente y emocionalmente durante el tiempo que estuvo el sello discográfico propiedad del productor, Kemosave Records. En su contrademanda, Dr. Luke y sus abogados respondieron, asegurando que sus acusaciones eran difamación y un intento por extorsionar a Gotwald para que liberara a Quesa de su acuerdo exclusivo de grabación con Dr. Luke. Gracias por ver el video.